Hola amigas de Aji, nuevamente con ustedes Paulette Morales de la boutique DHD. En el día de hoy vamos a ver cómo las sedas, la transparencia y el encaje no solamente se usan para dormir, sino que canalízalas para poder sacar el lado más sexy que hay en ti. Veamos qué DHD tiene para nosotras. Rompe las reglas y atrévete a llevar un doble encaje. Como vemos en el día de hoy, este body de color piel con toques en rosa vieja tiene el encaje en forma horizontal con un corte en V en la parte del frente totalmente transparente. Este es un top que puedes usar fácilmente con una falda holgada, acampanada para un evento o una fiesta sumamente formal o para una noche de disco con unos jeans entallados con parches en colores neutros metalizados. El jumpsuit fue la apuesta de los diseñadores más hot. Vimos a Jennifer López luciendo uno bastante parecido hace un par de meses atrás. Hoy en DHD puedes encontrarlos en diferentes formas y diseños. Tenemos un off shoulder y como vemos en el día de hoy, manga larga con cuello en V, dándole un toque sumamente sexy a nuestra piel. Y con unos shorts incorporados para tapar lo que debemos tapar. Ahora bien, el resto de la pierna que se luzca. Como última opción, vemos este vestido en versión más discreta y recatada. Ya que vemos que tienen el diseño en las mangas, transparencia, pero a su vez es entallado con diseños en zigzags en la parte de enfrente. El largo del vestido es ideal para cualquier tipo de cuerpos. Si eres una mujer que tienes caderas y eres voluptuosa, se ve sumamente sexy, ya que el vestido te lo ajusta a tu cuerpo. Si eres una mujer alta, de piernas largas, también se te ve espectacular. Bueno amiga, ya lo sabes, aquí en DHD siempre hay algo nuevo para ti. Y Clayton, ya abrimos la tienda para ti. Ven y conoce nuestra boutique en Marbella y en Costa del Este, también te estamos esperando para darte esa asesoría que tú necesitas. Espéranos la siguiente semana con más tips desde DHD. Un beso para todas y que Dios me las bendiga.